Destaca la representación de un varón con arco en actitud de caza, acompañado de un animal. La comarca del Valle de Alcudia tiene en la minería uno de sus principales ejes de vertebración histórica y un elemento dinamizador que ha condicionado su evolución. En el distrito de Alcudia existe una gran profusión de indicios mineros, ya que se han catalogado un total de 484 minas metálicas en una extensión aproximada de 2.500 kilómetros cuadrados. En la mayoría de los casos se trata de yacimientos filonianos de plomo y zinc. La minería ha sido determinante en el devenir histórico, social, económico y cultural de las distintas comunidades instaladas desde tiempos remotos en la comarca del Valle de Alcudia, marcando una impronta imborrable que en buena parte ha condicionado su actual paisaje. Desde el primer milenio antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, tardesos, fenicios, griegos, íberos y romanos han explotado los recursos mineros de este territorio, tanto de Galena Argentífera como de Finabrio, siendo un referente del paso de estas culturas, el yacimiento arqueológico de la Bienvenida, la antigua ciudad de Sisapo, núcleo urbano de mayor entidad de la zona y centro gestor de los recursos mineros en época romana. La comarca que hoy constituye el Valle de Alcudia debió incorporarse dentro de los patrones políticos y económicos establecidos por Roma a partir del 180 a.C. Sin duda, el principal atractivo ejercido por este territorio en la antigüedad se asocia a la riqueza mineral. El asentamiento romano en esta zona vino de la mano de una explotación económica intensiva centrada directa e indirectamente en la actividad minero-metalúrgica, eje principal a partir del cual se articuló gran parte del poblamiento de la comarca, creándose una red viaria regional. Tras el esplendor de la época romana, la explotación de Finabrio será retomada durante el periodo islámico, en tanto que las minas de galenas argentíferas no serán objeto de nuevos trabajos hasta el siglo XVI. La importancia mayor en cuanto a explotaciones en toda la comarca ha correspondido, sin embargo, al plomo zinc-plata, habiendo sido la misma de las primeras productoras mundiales de plomo desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. La potente huella de esa actividad extractiva y de las técnicas metalúrgicas desarrolladas en torno a ella, configuran el paisaje de estas tierras, haciendo que nos resulten totalmente familiares las casas y torres de mampostería medio derrumbadas y los amontonamientos de escombreras grises y pardas. El patrimonio minero comarcal es de tal relevancia que contempla desde una de las principales minas de la época romana, como Tiógenes, hasta uno de los yacimientos pioneros en España, en la introducción de las máquinas de vapor para desagüe, extracción y lavado, como es el caso de Minas de Orcajo, 1863. El grupo minero del Orcajo se ha caracterizado por el elevado contenido en plata de la galena argentífera. Fue el segundo en importancia de toda la comarca. La organización y los medios de producción eran de los más avanzados en su momento, por lo que su productividad era de las más altas. A comienzos del siglo XX la extracción del mineral se hacía con aire comprimido. Se transportaba en un cable flotante de casi un kilómetro hasta el lavadero situado junto al ferrocarril. Los sistemas de desagüe fueron muy importantes, dada la frecuencia en la inundación de las galerías, malacates accionados por máquinas de vapor, bombas de balancín y, posteriormente, bombas centrífugas eléctricas, significaban la tecnología minera más avanzada de España. En el cerro donde se ubicaban los pozos mineros y en torno a ellos, se formó un poblado minero que llegó a disponer de hospital, farmacia, escuelas, una cooperativa de consumo y sociedades de socorros y recreativa. Además, contaba con una iglesia dedicada a San Juan Bautista. En el momento de máximo apogeo, las minas de Lorcajo contaron con poblado minero de más de 500 casas y casi 2.000 habitantes. De principios del siglo XX nos queda el trazado del ferrocarril de Vía Estrecha. Alfonso X crea la Mesta en 1273, una institución que agrupa a los ganaderos transhumantes y que permitió el progreso de la actividad ganadera hasta convertirla en uno de los ejes económicos del país. Punto a este desarrollo, el Valle de Alcudia, tradicional punto de reunión invernal de los pastores norteños, comienza su despegue como centro agropecuario. Hasta 300.000 cabezas de ganado llegaron a desfilar por la cañada mayor de Alcudia, cinco veces más ancha que el resto de cañadas nacionales, lo que da cuenta de su importancia. Además de las cañadas, podremos recorrer otras vías pecuarias menores como cordeles, veredas y coladas. Los aprovechamientos de ganadería extensiva, principalmente en torno al ovino, han marcado el paisaje y el carácter de las gentes que habitan en este territorio. En la actualidad, el Valle de Alcudia continúa siendo una de las áreas de invernada más importantes para el ganado, con unos efectivos que representan una parte sustancial de la cabaña transhumante en España. El aprovechamiento extensivo de los pastos ha permitido el mantenimiento de grandes superficies de dehesas y configura al Valle de Alcudia como el principal centro de concentración de la oveja merina a nivel europeo. El histórico aprovechamiento ganadero determina en buena medida las señas de identidad cultural de los pueblos de la comarca. Producto de la intensa actividad agropecuaria, el Valle de Alcudia aún hoy mantiene grandes extensiones de dehesa. No sólo la naturaleza, sino la cultura y tradiciones populares se encuentran estrechamente ligados al trabajo que desde siglos llevan a cabo los ganaderos. En nuestro paseo por el Valle de Alcudia podemos contemplar abrevaderos, descansaderos, chozos de pastores, majadas, lugar de acogida del pastor y el rebaño, ventas, ermitas, que nos muestran una forma de vida y son testigos del paso de los siglos. La gastronomía, fiestas populares, costumbres, son el reflejo de la actividad ganadera de la zona. La red de vías pecuarias de la comarca del Valle de Alcudia se estructura en un intrincado sistema de caminos que alcanza más de 650 kilómetros de longitud. Cañadas, cordeles, veredas y coladas sirven de ejes distribuidores de los atos ganaderos hacia los pastizales. En este sentido, las cañadas presentan una anchura legal de 75 metros, los cordeles de 37,5 metros, las veredas 20 metros y las coladas una anchura variable según la importancia de paso. Además de la vía pecuaria propiamente dicha, existe un conjunto de elementos adicionales que complementaban y asistían a la red, como son los descansaderos, ensanche de una vía pecuaria en donde los rebaños descansaban, cambiaban de rumbo o esperaban unirse a otras expediciones pecuarias. Los abrevaderos, donde los ganados saciaban su sed. Otro elemento eran los contaderos, en los que la vía pecuaria se estrechaba y permitía contar las cabezas de ganado. Los portazgos reales, que se situaban a lo largo de las cañadas y facilitaba a los procuradores de la Mesta contar el número de ovejas y cobrarles un porcentaje. Todo este patrimonio puede ser observado y disfrutado en la actualidad, en la comarca del Valle de Alcudia. No sólo naturaleza o vestigios históricos ofrece el Valle de Alcudia al viajero que se adentre en él. La hospitalidad de nuestros vecinos se hace evidente al conocer cualquiera de los doce pueblos que conforman la comarca del Valle de Alcudia. Almodóvar del Campo se sitúa en la falda del Volcán de los Molinos. Es uno de los municipios con mayor extensión de España y cuenta con 10 poblaciones agregadas. Fontanosas, Navacerrada, Tirteafuera, El Retamar, La Viñuela, San Benito, La Bienvenida, Veredas, Valdeazogues y Minas del Orcajo. Al visitar Almodóvar del Campo no puede perderse su gastronomía ni las fiestas patronales el segundo fin de semana de septiembre, en las que podrá presenciar sus famosos encierros declarados de interés turístico regional. Junto al río Ojailén encontramos Brazatortas, municipio de unos mil habitantes, en el que destaca su tranquilidad, ideal para el turismo rural de los que buscan paz y sosiego y su amplia oferta de alojamiento rural. En Cabezarrubias del Puerto, el viajero encontrará parajes inolvidables de gran valor paisajístico y cultural. Un patrimonio natural, etnográfico y cultural que hará las delicias de quien busque algo más en el turismo rural. Hinojosas de Calatrava es un pequeño municipio de unos 700 habitantes. Su trazado urbano es medieval, de calles irregulares que ascienden adaptándose a la orografía del terreno. En sus alrededores podremos disfrutar de la belleza y el valor paisajístico que nos ofrece parajes como las colas de Altablillas y Montorillo. Fuencaliente, enmarcado entre sierras y bosques, ofrece al viajero hermosos recorridos en bicicleta o a pie, en los que podrá admirar su valor paisajístico o pintura rupestres. El agua hace acto de presencia a cada paso, fuentes, ríos e incluso un balneario cuyas aguas han sido declaradas de utilidad pública desde 1869. Mestanza, junto a la entidad local del Hoyo y la aldea de Solanilla del Tamaral, en pleno valle de Alcudia. En un bello paisaje entre barrancos y vallejos, su origen pudo ser árabe, muestra de la presencia de restos de un antiguo castillo musulmán en su punto más alto. San Lorenzo de Calatrava es un pequeño municipio serrano eminentemente ganadero de 300 habitantes, situado en las postrimerías del Valle de Alcudia. Las calles empedradas y la arquitectura popular le aportan un encanto especial. Solana del Pino está situada a los pies de la Sierra de la Umbría de Alcudia, en pleno valle del Robledillo, y como telón de fondo, Sierra Madrona. El viajero interesado en la caza encuentra en este municipio todo lo que necesita. Hay que destacar su gastronomía, basada en productos cinegéticos como la caldereta de chivo, chorizo de venado y jabalí. Abenójar, situado en plena depresión del Tirte afuera y enmarcado por espectaculares sierras y macizos, muestra un mosaico de espacios protegidos de importancia regional e internacional, con paisajes en perfecto equilibrio con el medio, con poblaciones tan singulares como fontanosas, que comparte sus calles con el término vecino de Almodóvar del Campo. Argamasilla de Calatrava, situada en pleno campo de Calatrava, destaca por su rico y variado patrimonio natural y cultural, cimentado en el vulcanismo del macizo de Calatrava y en sus numerosos yacimientos arqueológicos. Sus calles nos ofrecen un importante patrimonio arquitectónico, como la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Visitación, la Ermita de la Virgen del Socorro o la Casa de la Inquisición. Cabezarados, a pies del volcán de Cabeza Parda, muestran sus aledaños numerosas lagunas de origen volcánico, como la Laguna de la Carrizosa o la Perdiguera, declaradas lugares de interés comunitario. Sus calles muestran elementos etnográficos de gran valor cultural, como el rollo jurisdiccional o el pilar del siglo XV de Nuestra Señora de Finibusterrae. Villamayor de Calatrava, en el pie de monte de las sierras del mismo nombre, rodeada de humedales, pintada de colores por cultivos y encinares adhesados, muestra al viajero un lugar perfecto donde descansar, disfrutar de su gastronomía y de ancestrales tradiciones como la romería de la Virgen del Rosario, datada del siglo XVI, consiste en llevar a la Virgen a la pedanía de Tirteafuera, donde se junta en el río del mismo nombre con el patrón del pueblo, San José, para bendecir los campos.